Ahora sí, perfecto. ¿Qué tal? Bueno, ya está. ¿Bien? Ya. Hola, buenas noches. Grupo de Interversión HD, en Alcubierre, en las trincheras de Alcubierre. Aquí estamos, como digo yo, en la cruz de Alcubierre. Como se puede ver, está bien. Digamos que aquí hubo muchos fallecidos en la guerra civil, porque aquí había todo lo que eran trincheras. Y entonces, venimos aquí nuevamente porque queremos encontrar esos espíritus que están y que fluyen constantemente. Y así, pues bueno, contaros que es un placer estar aquí y a ver si tenemos suerte, ya que de momento solo hemos conseguido una psicofonía durante tantos trabajos que hemos hecho. Y bueno, pues vamos a ver lo que sucede hoy. Bueno, vamos a empezar pues. ¿Ya? ¿Seguimos? Vamos, vamos. ¿Vamos a coger las trincheras? ¿Todo? ¿Eso también la coge? Sí. Bueno, ahora vamos a ir a ver si hacemos las pitbots, a ver si sacamos algo, un ratillo, unos cinco minuticos. ¿Esta es la trincha también? Sí. Ahí va, tío, pusiéndome. A ver, si hubiera coche para allí, ¿no lo has visto? Sí, hay coches ahí, una carretera estrecha. Bueno, aquí nos podemos, podemos ver. Estamos ya donde, detrás de la cruz. Las tenemos que poner en esta posición porque corre un poco de aire y no sería conveniente. Madre mía, algo ha pasado por ahí tú. ¿La has visto, tío? Algo acaba de pasar por ahí, señores. ¿Algo acaba de ver? Y eso, pensemos una cosa, al aire no lo hacemos dejo. Exactamente algo está pasando, sí, señor. Sí. Está pasando algo, señores. Mírenlo. No, no estamos engañando a nadie, señores. El detector de movimiento de luz, el detector de movimiento de sonido, están funcionando los dos. Acaban de encender los dos a la vez, señores. Con lo cual, algo queda aquí y no somos nosotros los que están pasando. Exactamente. Algo está pasando ahí y han sido ya varias veces. Vamos a empezar, pues, a la sesión de la Speedy Boss. Pues, José, ¿te pones con Miguel? Pues, fíjate tú, empezamos bien. Pues, bueno, siempre es una alegría el descubrir que ya se nos han disparado los detectores de movimiento y el movimiento de luz, ¿no? Puede volver a pasar lo mismo. Es que, además, ha sido el detector de movimiento de luz, José. ¿Te has dado cuenta de una cosa? Sí, sí, sí. El movimiento de luz también se ha... O sea, que no es que pueda ser que haya fallado el de movimiento. José. Es que también ha habido una presencia. Un peldaño más abajo también ha funcionado. Vale, sentaros ahí los dos y así empezar a... Hay que dar presencia, pero... Bueno, vamos a poner la... Tú siéntate, si quieres, José. Bueno, para que vean, ¿eh? Sí. Para que vean. Ponte aquí. Si no pasa ahora, salta. Exactamente, ahí lo podemos ver ustedes, que no hay trampa ni cálculo. Y aquí no pasa a nadie. O sea, hay que decir que ha habido presencia. Ha habido presencia. Exactamente. Algo o alguien ha pasado por ahí. Y no era un animal. Pensemos una cosa, que para que esos aparatos se detecten, se pongan en un funcionamiento, tiene que pasar una masa, un cuerpo grande y fuerte, físico, para poder... Para que se pueda detectar. Vamos. Mira, José. Podemos ver ahora, vemos un avión que a la izquierda, a la derecha, está volando por ahí al frente. Mira, ahí al frente. Y ahora es un avión. Bueno, vamos a poner a Steve Bosch. Me huele que algo más hay de lo que nos pensábamos aquí, ¿eh? Sí, es que... No había que ver nada aquí. Bueno, estamos hablando que las trincheras de Acubirre fallecieron muchos soldados, sobre todo entre nacionales y republicanos. ...de guerra, con lo cual aquí hubo muchas muertes, mucha gente que murió, entonces... No descartamos que en cualquier momento pueda volver a asaltar eso. Se han quedado aquí. Vamos a hacer la grabación. Bueno, ya. ¿Puede hablar alguno con nosotros? Dinos algo. ¿Quién ha hecho saltar el sensor de movimiento de luz? ¿Cómo te llamas? Espera, José, si no damos un poco más de tiempo, pues no nos van a contestar. Sí, dar margen cada pregunta, José. Un ratito cada pregunta. ¿Estás en la tierra? Danos tu nombre. ¿Por qué ahora no pasas por el sensor de movimiento? Baja las escaleras esas pequeñas. El que está aquí, que baje las escaleras. Así sabremos que está con nosotros. ¿Por qué no lo vuelves a hacer? ¿Hay alguno aquí, aparte de los otros? ¿Cómo te llamas? Dinos tu nombre. ¿Eras tú el que has pasado por aquí, hace un momento? Dar tiempo. Danos tu nombre, al menos. ¿Lo has hecho para que sepamos que estáis aquí? ¿Cuántos estáis aquí? Danos una cifra. ¿Cuántos estáis aquí? ¿Sabes que estáis muertos? Claro, ha dicho. Me ha dicho claro. O sea que sabéis que estáis muertos. Claro. Claro. ¿Has oído otra vez? Claro. ¿Cuántos sois? ¿Puedes decirnos la cifra que sois? ¿Murieron muchos aquí? ¿Por qué no sois marchados de este sitio? La guerra ya terminó. ¿Lo sabéis? ¿Sabéis que la guerra terminó? Dinos cómo te llamas. Dinos tu nombre. Sabemos que estás aquí. ¿Quién está con nosotros? ¿Estáis perdidos? ¿Puedes pasar otra vez por los sensores? ¿Cómo han sabido antes? Si puedes, hazlo como la otra vez. ¿Sabéis dónde estamos ahora? Esto es un monumento a los caídos. ¿Os gusta cómo es el monumento? ¿Por qué no? Dinos al menos tu nombre. Ah, un avión, un avión. Sí. Un avión y grande. Díselo, qué pedazo de avión. Yo no sé qué tipo de avión más grande es ese. Es brutal. Lleva mucha luz en reposición. A mí es que me vuela raro. ¿Qué quieres que te diga? ¿No lo ves un poco raro? Y tan cerca del aeropuerto. Está muy lejos, ¿eh? A ver si va a ser lo que nos piso yo, macho. Sí, pero parece un avión porque está de posición. Por favor, decirnos si queréis que nos quedemos aquí. ¿Queréis que nos quedemos? Solamente queremos eso, que nos digáis esto. Es que es complicado comunicarse con alguien es complicado. Sí, pero perfecto. ¿Podéis comunicaros con nosotros? ¿Podemos hacer algo por vosotros? Nada. ¿Nada, ha dicho? Nada. ¿Quieres que nos vayamos? Dinos el nombre de alguno de los que estamos aquí. Si das el nombre de alguno de los que estamos aquí, dejamos de hacerte preguntas. Solamente tienes que decirnos su nombre. ¿Qué? Su nombre. ¿Danos tu nombre? Sí, su nombre. ¿Alguno de los nombres nuestros? No os entendemos nada, porque habláis todos a la vez. Dinos el nombre de alguien de los que estamos aquí. Nosotros podemos hacer algo por vosotros. Bueno, vamos a terminar con la espiribos y vamos a empezar con la psicofonía. ¿Con la psicofonía? ¿Un rato? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad parar? ¿Verdad? ¿Verdad? Para que termine la portada bien. ¿Verdad? ¿Verdad terminar? ¿Verdad? ¿Verdad?